La mañana del 15 de mayo del 2013, 20 vehículos con hombres armados del cártel de los caballeros templarios, incendiaron el aserradero Prohovedora de Madera y Astillas, ubicado en la carretera que conduce a Coalcomán, en Tierra Caliente, Michoacán. El cártel quemó el aserradero y otros transportes en su huida porque un día antes los pobladores de Coalcomán, cansados de la violencia y las extorsiones a las que los sometían, se armaron en su contra y lograron su expulsión. No se le puede llamar de otra manera. Seis meses después del siniestro, el empresario Jesús Ramírez Ramos recorre las ruinas del aserradero recordando los hechos. Nos da nostalgia ver que todo queda fundido, desde controles eléctricos, motores, galeras, camiones, infraestructura de alumbrado, todo lo relacionado también con el stock de madera, todo lo que tenía listo ya no solo para ser embarcado, con un valor de alrededor de unos dos millones ochocientos mil pesos, pues todo fundido. Todavía, ese día que llegué, pues, todavía estaba humiando el aserrín, empecé a revisar las diferentes áreas y me di cuenta que en realidad no quedó nada. En realidad no podía ni dormir, ni comer, algo terrible. El dueño del aserradero recuerda también que era extorsionado mensualmente por el cártel. Estábamos pagando ciento veinte pesos por metro cúbico y yo metí alrededor de ochocientos metros por mes, entonces estamos hablando de que mensualmente eran alrededor de unos setenta o ciento mil pesos más o menos. Cuatro días después del surgimiento de la autodefensa en Cualcomán, el 19 de mayo arribaron a tierra caliente seis mil efectivos de las fuerzas federales, pues la zona estaba convulsionada por la violencia de los caballeros templarios y la irrupción de tres autodefensas más en los municipios colindantes de Buenavista y Tepalcatepec. Seis meses después, las autodefensas ciudadanas tienen presencia en otros dos municipios más, Aguililla y Chinicuila. Hoy día, definitivamente, las autodefensas vinieron a darle la tranquilidad a Cualcomán que tanto le hacía falta. Algo que definitivamente el gobierno dejó de darnos la seguridad fue por lo que las autodefensas también, pues están haciendo el trabajo que al gobierno le corresponde. Esto es un verdadero siniestro, el hecho de dejarme unas pérdidas de alrededor de nueve millones de pesos por todo lo que se perdió, pues esto fue fatal, porque me quedé prácticamente sin nada. Incluso con una de las instituciones bancarias que manejan aquí la economía del pueblo, pues me quedé endeudado con alrededor de seiscientos mil pesos, ni con qué pagarles. Y ellos no, en realidad, ellos no les importa en qué situación te encuentres, simplemente fuiste, pediste un crédito y hay que pagar. Lo que le pido yo al gobierno es que detenga a esta gente irresponsable y que paguen por sus hechos. Yo no he sido más que un pagador de impuestos, un generador de empleo, y lo menos que puedo exigir es eso. Relacionado a la economía, pues, oye, pues no me caería mal que hubiera una institución o alguna oficina de gobierno que me dijera acércate porque te vamos a ayudar con esto, un préstamo a fondo perdido, un préstamo a largo plazo, a bajo de intereses, pues yo lo aceptaría con mucho gusto. El doctor Manuel Mireles de Tepalcatepec asegura que las seis autodefensas en los cinco municipios de Tierra Caliente crearon el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán el 24 de octubre. Ya hace dos semanas tuvimos una reunión, es así, muy especial, donde se dieron a conocer las normas. El objetivo es el mismo de todos los movimientos, de todos los consejos de autodefensas y comunitarios. Erradicar el crimen organizado y la delincuencia organizada del Estado de Michoacán en cualquiera de sus niveles y de sus modalidades. Llámense como se llaman, sean el cártel Zetas, cártel Nueva Generación, cártel Caballeros Templares, cártel La Familia, incluso todos los criminales que estén incrustados en los municipios y en el Estado. Y si hay algunos de la operación, pues también vamos a ir tras ellos. No son las gentes armadas que tiene el pueblo los que estamos, somos autodefensas, es todo el pueblo. Y es lo que me gustaría que nos ayudara a que entendieran, bueno, ya logramos el entendimiento del gobierno federal y del Ejecuto, ya lo logramos. Con imágenes de Luis Cortés e información de Laura Castellanos, el Universal Televisión.